Hola, soy Gabriela Zupelano y les doy la bienvenida a Entre Especies del Espectador a nuestro último capítulo de este año, aunque les cuento que vamos a tener un capítulo de bono la próxima semana, estén pendientes de eso. En Colombia muy pocas personas han estudiado las orugas del género Lonomia, unos insectos altamente venenosos que pueden ser mortales para los seres humanos. Una de ellas es Camila González Rosas, junto a su equipo de investigación. Para Camila el tema de las orugas venenosas se volvió casi una obsesión desde hace más de 20 años, cuando hizo su tesis de pregrado sobre ellas. En los últimos 10 años ella y su equipo han podido comprender mucho mejor a la especie con el apoyo del Instituto Butantan de Brasil. Hablamos con Camila sobre las orugas Lonomia, por qué son tan raras y cómo nos pueden llegar a afectar a los seres humanos. También nos dio algunas pistas de por qué han incrementado los accidentes con estas orugas en el país. Aquí está mi conversación con ella. Camila González, bienvenida a Entre Especies del Espectador. Hoy vamos a hablar de orugas, pero no cualquier oruga. Vamos a hablar de unas orugas súper venenosas. Las Lonomia, bienvenida. Gracias Gabriela y muchas gracias por invitarme a compartir este espacio contigo. Antes de empezar, quiero contarles una historia, una anécdota y que Camila me ayude a entender un poco qué me pasó. Cuando yo era niña viajé a Boyacá para unas vacaciones y estaba jugando en un gallinero y de repente sentí un dolor terrible en un lado de la cabeza, en una oreja y me dolía, me dolía, me dolía. Bueno, me puse a llorar porque era niña, vinieron a mirarme y pues la gente de ahí de la zona sabía que eso era por una oruga que llamaban oruga polla o pollo. Bueno, y fue terrible. O sea, me acuerdo de esa noche, yo pues no nos, estábamos ahí en el campo, éramos alejados, en esa época no había celulares, era telecom, todas esas cosas. Pero bueno, no estaba tan mal, entonces me dio una fiebre toda la noche, me puse súper mal, me dolía mucho la cabeza y me acuerdo que me ponían pues como alcohol, compresitas, dolex, o sea, ese tipo de cosas, pero recuerdo muchísimo eso y siempre como que me quedé con la intriga de qué será esa oruga porque nunca la pude ver, nunca la encontré. Entonces, hoy no vamos a hablar de la oruga pollo, vamos a hablar de unas orugas, o sea, si esto les parece horrible, pues no, o sea, estas son terribles. Sí, o sea, estas son, esto ha llevado al extremo, pero digamos, ¿cuál es esta oruga que me picó a mí de pronto un poco? ¿Cuál es la diferencia con las que vamos a hablar hoy? Esas orugas, la oruga pollo, pertenecen a un grupo que yo creo que es con el que la gente más comúnmente tiene accidentes, se llaman las megalopigidae y se llaman orugas pollo, la gente les dice oruga pollo o oruga gatito porque son muy peluditas, se ven muy peluditas en su superficie, parecen como al yeti, muy peinadas y con un pelo como hasta acariciable, pero debajo de esos como pelitos muy suaves tienen unas espinas más rígidas y ahí es donde tienen sustancias que lo que se sabe es que parecen a la histamina y la serotonina, sustancias similares y entonces lo que causan es una respuesta inmune muy exacerbada, un proceso inflamatorio y por eso todos los síntomas que vienen asociados a esa reacción y esas orugas generalmente están entre las matas o como tú dices pues en zonas rurales pueden estar trepándose por las columnas del gallinero y la gente en realidad las toca sin darse cuenta, no es como que les den ganas de tocarlas sino que al estar manipulando las matas o recogiendo café también es muy común, entonces meten las manos en las matas y la oruga pues está escondida ahí debajo y ese contacto es el que causa esa reacción tan fuerte. Y me imagino que entre más pequeña la persona, o sea digamos los niños, eso debe ser también con todas las orugas, entre más pequeña el cuerpo de pronto es más fuerte la... Sí, la reacción porque eso pues es una cosa que se llama la dosis dependencia, entonces sí depende de la proporción de veneno o de pues veneno digamos en este caso es un término muy amplio pero sí depende de la cantidad de veneno que te inocula y tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con también el tamaño de la oruga porque esas orugas también pueden ser más chiquitas o más grandes y pues de la zona del cuerpo, entonces hay como varias variables que influyen en cómo se absorbe el veneno y qué reacciones causa. Claro, y ahí tú decías algo que me parece interesante antes de entrar a la aslonomia y es que no dan ganas de tocarlas porque nosotros como que acá en Colombia y yo me imagino que en Latinoamérica donde hay orugas, tenemos como inoculado, yo no sé desde qué momento pero siempre uno sabe que las orugas y gusanos peludos no hay que tocarlos, todos los gusanos peludos son venenosos o esto no es necesariamente cierto. Pues no todos son venenosos al extremo de estos grupos que causan reacciones tan fuertes pero todos, es una parte de sus mecanismos de defensa tener esas espinas y tener sustancias urticantes, entonces sí es un mecanismo de defensa para las orugas tener esas espinas y tener sustancias urticantes pero no llevan todas a reacciones tan fuertes como el caso de lonomia que ese sí es un veneno con unas características diferentes a todos los demás lepidópteros. Listo, entonces ahora entremos al grano con el género lonomia. Cuéntanos un poco de este género, ¿qué las caracteriza? ¿Qué se sabe de ellas hasta el momento? La lonomia es una oruga que es muy conocida sobre todo en Brasil, en Brasil se tiene muy identificada la especie, muy identificadas las zonas donde ocurren accidentes, se tiene categorizado como un problema de salud pública y la razón por la que son tan importantes es porque causan unos síndromes hemorrágicos, entonces tienen un veneno que es capaz de alterar la coagulación de las personas y las lleva a hemorragias que finalmente pueden conducir a la muerte y lo que se ha estimado en Brasil es que la tasa de mortalidad puede ser hasta el 30%, o sea de las personas que tienen accidentes que no reciben tratamiento la probabilidad de morir es muy alta. En Brasil desarrollan un antiveneno también desde hace bastante tiempo que es el sueroantilonomia, entonces allá tienen como muy establecido el protocolo de tratamiento y la mortalidad ya cuando se puede aplicar el antiveneno pues es cero, entonces esa es la importancia que tiene ese género. ¿Y acá en Colombia también ya se hacen esos sueros o esto solo se hace en Brasil? El Instituto Nacional de Salud produjo un antiveneno contra dos especies de las que están presentes en Colombia. ¿Y dónde se pueden encontrar? Por lo menos en Colombia, bueno en Latinoamérica, pero también enfoquémonos en Colombia, ¿dónde se pueden encontrar estas orugas? El género tiene una distribución amplia, están prácticamente en todo el país, por debajo podemos decir como casi todos los insectos de importancia médica por debajo de los 2 mil milímetros. Lo que es muy interesante es que de lo que se creía inicialmente que eran que eran muy poquitas especies las de lonomia, primero se creían que eran pocas especies alrededor de 11, 12, después se creía que solamente un par eran las que causaban accidentes, ya en los últimos años nosotros hemos podido ampliar esa información y ya sabemos que son al menos 7 especies hasta ahora las que sabemos que causan accidentes y además hay especies no descritas, aún no las hemos nombrado, no las hemos descrito, que también causan accidentes. La de la estudiante que te compartí que tuvo un accidente en el Amazonas peruano es una especie que aún no ha sido descrita y ella tuvo un síndrome hemorrágico muy agresivo. Si quieren saber la historia de esta estudiante yo les voy a dejar el link del podcast donde cuenta esta historia que también es muy interesante cómo tuvo este accidente, era una estudiante que estaba investigando helechos, no estaba investigando orugas y por accidente las tocó y pues de verdad estuvo muy grave, o sea, casi al borde de la muerte porque alcanzó a tener hemorragia cerebral. Estas orugas ¿Son venenosas para todos los animales o habrá animales que no? Esa es la pregunta del millón porque ahorita lo que queremos entender es justamente eso, como ¿de quién se defienden para tener ese veneno tan fuerte? Eso te iba a decir, o sea, ¿por qué es tan fuerte ese veneno? Es que me parece muy impresionante que es supremamente... Entonces la hipótesis que tenemos nosotros que es, está relacionada con lo que hablábamos antes de la dosis dependencia, es que ese mecanismo debe ser para defenderse de alguien cuando ellas están solas. Entonces una oruga sola que va a ser depredada y probablemente sea por un primate porque nosotros vemos el efecto que causa en los humanos entonces parece que, pues, esto es demasiado especulativo pero puede ser que sea un veneno para defenderse de primates de noche las orugas se alimentan de las hojas de los árboles entonces ahí están sueltas alimentándose y lo que podría estar pasando es que esas espinas muy largas que tienen al frente de la cabeza sean como la estructura de disuasión del primate como estoy avisando que yo, que a mí no me pueden comer porque tengo unas espinas muy evidentes si el primate la toca, pues, probablemente entra en contacto con ese veneno y tiene una reacción parecida a la que tú tuviste de alguna forma y ahí, pues, el primate no se debería morir, ¿cierto? ni tener ningún efecto muy agresivo pero aprende que no se la come así es como funcionan los animales venenosos entonces por eso es que creemos que esa puede ser una historia que se le ajuste a la oruga pero en realidad no tenemos evidencia y es algo que una de mis estudiantes de doctorado va a empezar a explorar como de cómo son esas interacciones con los depredadores potenciales sabemos que hay aves que se las comen pero las aves tienen la posibilidad de evitar las espinas como de voltearlas y sacar el relleno y dejar las espinas también hay otros insectos que las depredan o que las parasitan entonces hay diferentes grupos de insectos parasitoides como para controlarla pero pues el veneno con las espinas creemos que es un mecanismo de defensa contra algún vertebrado pero todavía no sabemos y cómo se puede estudiar o sea, cómo se estudia eso porque ellas de por sí son difíciles de encontrar o sea, si quieres, sabes, antes de eso descríbenos un poco cómo se ven como para las personas que están escuchando porque usualmente tenemos la idea de que los animales venenosos son muy vistosos tienen colores muy fuertes, de advertencia pero estas orugas no sí, estas orugas se comportan de todas las formas que uno no esperaría que se comporte un animal tan venenoso sobre todo para los humanos entonces ellas durante el día el comportamiento que tienen es que se posan en los troncos de los árboles y se posan en grupo entonces eso ya es un mecanismo de defensa estar en grupo ya es un mecanismo de defensa además tienen una coloración críptica que hace que sean muy difíciles de diferenciar del fondo del tronco y eso también es muy bonito porque las diferentes especies tienen patrones de coloración diferentes unas tienden más hacia verdes otras más hacia incluso como rosados muchos marrones y en cada región tienen como la coloración perfecta para camuflarse muy bien en los troncos de los árboles entonces viven en grupo se camuflan y pues además entonces tienen estas espinas en los troncos de los árboles uno las ve como formando una colonia algunas personas le dicen como esa estructura un panal en el campo le dicen como están en forma de panal pero en realidad son todas las orugas paradas pues posadas unas al lado de las otras en círculo con las cabezas hacia afuera y ese patrón pues hace que sean muy difíciles de distinguir por eso es que pasan los accidentes la gente se acerca a los troncos de los árboles se apoya y cuando siente el ardor o la quemazón es que se da cuenta que había unas orugas ahí y bueno y lo otro entonces ya me estabas contando que digamos ahorita van a empezar a a tratar de entender cómo es la relación con estos depredadores cómo estudian eso a punta de observación no vamos a tratar de hacer algunos ensayos experimentales acá uno puede ir como en diferentes vías por supuesto las más complejas serían muy interesantes que ya es empezando a estudiar a fondo las proteínas que tienen esos venenos y cómo tratar de de predecir o de modelar cómo cómo se comportan pero ahorita como como es un veneno que altera coagulación una de las primeras preguntas que queremos contestar es si todos los grupos de vertebrados o distintos grupos de vertebrados tienen alteraciones en la coagulación por efecto del veneno los experimentos que nosotros hemos hecho para poder verificar cómo esos procesos de envenenamiento que los hemos hecho en Brasil con el Instituto Utantán en ratas muestran que las ratas responden de forma diferente al envenenamiento o sea la rata no se muere de envenenamiento con el veneno de estas orugas tienen una alteración de su coagulación pero se revierte el efecto una rata sola podría como desenvenenarse su respuesta inmune le permite controlar el envenenamiento entonces eso pues nos da pistas de que no todos los vertebrados responden igual a ese veneno entonces por eso es que queremos irnos como por ese lado y por otra parte la otra pregunta que nos trasnocha es de la revisión que nosotros hemos hecho y como de la de la taxonomía que hemos podido revisar hemos llegado a un conteo de aproximadamente 60 especies del honor entonces ya sabemos que son muchas especies y las hemos como estructurado en tres grupos pues basados en 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 la en su genética de dos grupos sabemos que causan accidentes uno es el grupo de la especie de Brasil otro es el grupo de las especies que están en Colombia y el tercer grupo es un grupo que está también distribuido más hacia el norte de Suramérica y Centroamérica y es un grupo para el que no se conocen accidentes uno no escucha accidentes de este tipo en Centroamérica a pesar de que las el género está presente entonces también hay como una evidencia de de alguna persona que intentó intentó no se puso el brazo encima de un grupo de orugas en Centroamérica de la Onomia y como que quiso narrar su su reacción y en realidad no tuvo un envenenamiento fuerte sino como una reacción más más controlada entonces puede ser que ese grupo no tenga tan no sea tan tóxico como los otros dos entonces esa es como la otra pregunta clave que queremos responder ahorita y hasta el momento cuáles son las especies más venenosas que han podido o sea las que tienen no más venenosas que tienen el veneno que produce esta reacción más fuerte pues nosotros en en Colombia hemos trabajado sobre todo con tres especies una es Lonomia casanarensis que se distribuye en el casanare Lonomia oriento andensis que también tiene una distribución en el casanare pero tiene una distribución mucho más amplia casanarensis es como que tiene una distribución mucho más restringida de lo que hemos podido encontrar y Lonomia oriento cordillera en el meta también relacionada con accidentes y en el Amazonas Lonomia decimoni entonces esas son como las cuatro especies para Colombia con las que hemos tenido evidencia de accidentes ¿qué pasa cuando sucede un accidente? o sea ¿qué le pasa a una persona cuando tiene un accidente? ¿cómo sería digamos el orden de lo que empieza a pasarle en su cuerpo? la persona inicialmente va a sentir una sensación de quemadura en el lugar como con todas las orugas entonces tiene como esta primera reacción fuerte de sensación de ardor sensación de quemadura pero los síntomas graves se demoran en aparecer entonces en ese momento ya el veneno ingresó y empieza a alterar la coagulación y generalmente lo que pasa es que más o menos al cuarto día las personas empiezan a darse cuenta que tienen como morados en la piel y esto puede progresar a que empiezan a tener hemorragias entonces pueden tener hemorragias nasales en las encías hemorragias de diferentes tipos y ahí generalmente es cuando van y consultan al médico en este momento en las zonas donde ocurren accidentes constantemente la gente ya lo tiene muy claro entonces eso ayuda porque la respuesta es muy rápida pero en las zonas donde no se conoce esto incluso al principio cuando se empezaron a reportar los accidentes en Colombia lo que pasaba era que no era tan clara la asociación entre toque una oruga y tengo estas hemorragias y eso fue el motivo por el que la persona la primera persona que se reportó en Colombia con un accidente de este tipo falleció ¿eso fue hace cuánto? eso fue en el año 2000 ok porque ella llegó al hospital ella llevó las orugas con las que había tenido el accidente y le dijo a los médicos yo toque estas orugas y tengo esta reacción y los médicos no asociaron y dijeron no ella debe tener una reacción alérgica o la reacción que tiene o no es la causa la oruga o si es la oruga pues es por una reacción alérgica exacerbada no por un envenenamiento pero entonces en ese momento cuando ya las personas llegan al hospital el tratamiento es aplicar el suero el suero antihilonomía que esté disponible me parece impresionante porque digamos hasta 2000 se conoce un accidente que realmente fue por esto pero probablemente antes pasaban esos accidentes y las personas de pronto morían y no se le dio alguna enfermedad algo pasó y y por qué crees que y acabamos un poco como a que este es justamente un tema de estudio que es supremamente nuevo que se sabe ustedes apenas están descubriendo un montón de cosas era una cosa pues por ejemplo se creía que había 11 hay ya 60 especies que ustedes han podido pues encontrar eh por qué se demoró tanto como en en estudiarse esto acá en Colombia sé que en Brasil se llevaba estudiando hace más tiempo pero acá pues hasta ese año no había reportes entonces no pues no se conocía no era como que se había visibilizado como un problema de salud pública sí eh y yo creo que la la el crecimiento así como súper exponencial en esa información que hemos podido obtener sobre todo yo diría que en los últimos eh diez años pues sí ha sido por eh obsesión un poquito de de mi grupo de investigación con el tema porque realmente es una cosa que es rara que no conseguimos financiación fácil porque cuando tú le dices a alguien es que la bruga venenosa la mayoría de la gente queda muy sorprendida incluso hace poco yo estuve en un en una visita en el Reino Unido y cuando hice como un recuento un poquito de las investigaciones que yo hacía había una australiana sentada al lado mío y me dijo cuando tú dijiste que trabajas con animales venenosos yo me imaginé cualquier cosa menos una oruga quiero saber todo de la oruga me decía en Australia tenemos todos los animales venenosos pero no tenemos orugas venenosas entonces es muy extraño y por ser un tema tan extraño eh pues tiene hasta cierto punto poco interés como por parte del pues del público de las agencias financiadoras entonces esto esta cantidad de trabajos que han salido es como gracias a que muchos estudiantes se han interesado por el tema se han apasionado y hemos podido hacer diferentes trabajos de investigación y por eso hemos podido revisar la taxonomía entonces también hemos hecho unas alianzas muy importantes tratando de contestar estas preguntas entonces hemos contactado por ejemplo al Museo de Historia Natural en París donde tienen la colección más grande tal vez de Lonomia y así pudimos revisar eh con eh estudios genéticos como realmente cuántas especies teníamos cuáles eran las que teníamos acá porque esa era una de las grandes dificultades encontramos las orugas cuando retomamos este tema de investigación pero en oruga no se puede identificar la especie a menos de que uno tenga forma de hacer un análisis genético con pues nosotros usamos códigos de barras para identificarlas entonces eh el crecimiento en la información ha sido muy reciente yo creo que por eso porque no existe mucho mucho interés no existe mucho apoyo pero además son muy difíciles de encontrar es un es un organismo con el que uno decide que va a trabajar pero está dependiendo mucho de de los contactos locales de la gente que las conoce que las tiene identificadas porque si uno dice voy a hacer una salida a campo para ir a buscar orugas probablemente no las va a encontrar claro eso te voy a decir es que son chiquiticas están en los árboles no se ven en unas extensiones de tierra enormes o sea se necesitaría pues un grupo gigantesco pues entonces dependen mucho de lo que les van mandando las comunidades la gente en campo que se encuentra me imagino nosotros tenemos unos colaboradores maravillosos que son los técnicos de vectores de las secretarías de salud y en particular pues para el casanare tenemos un colaborador un aliado que es Nazario Rivera con el que hemos trabajado desde el año 2001 que fue digamos la primera vez que empezamos a trabajar en este tema que fue durante mi tesis de pregrado y Nazario lleva 22 años acompañándonos en esta en esta aventura y él es clave porque él sabe dónde están sabe qué árboles se alimentan o sea es como muy bueno en encontrarlas en campo entonces tanto él como en otras secretarias de salud en el Meta también trabajamos con Luz Estela que pues ya se retiró pero son personas que también se apasionan por el tema y nos facilitan ese trabajo de campo porque realmente la gente que vive en las zonas es la que mejor conoce de estas orugas o sea la información que nos han podido brindar ellos es impresionante en cuanto a conocimiento de plantas hospederas de comportamiento incluso mucha de la información que Nazario me ha compartido para mí ha sido impresionante como en algún momento me dijo las orugas se bajan del árbol y se mueven y se van a otro árbol y si uno miraba la literatura la literatura era como no ellas se quedan siempre en el árbol y Nazario las logró filmar y me mostró un video como se bajan del árbol y se van a otro árbol en el amazonas también nos dimos cuenta que no siempre en el árbol en el que están es del que se alimentan porque a veces hace mucho sol por ejemplo está cayendo mucho sol sobre el tronco del árbol del que ellas se alimentan entonces ellas se acomodan en otro árbol que no es la planta hospedera entonces si uno pudiera sentarse a mirarla seguramente conseguiría muchísima información pero pues eso es un poquito complejo claro y son muchos digamos como que ustedes están tratando de descubrir muchas cosas pues de una especie de la que poco se conoce bueno y ahí que hablas justamente como de esa pasión de estos colaboradores quiero ya como que hablemos justamente de esa pasión que tú sientes por el estudio de estas orugas que justamente antes de empezar a grabar me estabas contando como yo trato otros temas también no sé qué pero esto es una cosa que a mí me apasiona de una manera impresionante y quisiera saber de en qué momento empezó como a surgir esa pasión en tu vida si tú ya habías empezado a tomar el camino pues no sé de los insectos o de los insectos venenosos o qué qué fue lo que te fue llevando digamos hacia las orugas pues en realidad las orugas es donde empieza toda mi carrera profesional porque yo estaba estudiando biología en la universidad y había tenido como diferentes intereses pero la clase más reveladora para mí fue la clase de animales venenosos que la dictaba el doctor Marín Kelly y fue muy reveladora porque a mí me interesaban mucho los temas de salud pública me interesa mucho el impacto que puede hacer uno desde su profesión me interesa el trabajo con comunidades como que veía una aplicación muy directa entre poder ser biólogo pero poder también como traer un beneficio con el trabajo que uno puede hacer y entonces en ese curso yo decidí que yo quería hacer una tesis en animales venenosos y ahí sí fue un premio del azar porque estaba insistiendo mucho insistiendo mucho insistiendo mucho y no había como unas posibilidades claras pues tú te imaginas que si un estudiante está acá en Bogotá diciendo quiero trabajar con animales venenosos es como pues no es algo tan evidente con lo que uno pueda trabajar y en ese año llamaron a Felipe Gull que es el director del Simpat y le contaron sobre el accidente de la primera persona entonces a él lo llamaron tratando de saber si había alguna información sobre orugas venenosas porque ellos estaban trabajando en conjunto con en ese entonces la British Petroleum en investigaciones sobre enfermedad de Chagas que es con lo que más trabaja el Simpat entonces Felipe como que recibió la llamada escuchó la información y me llamó me dijo tienes tesis hay unas orugas venenosas y no se sabe nada y yo claro pues no podía creerlo fue increíble entonces pues en ese entonces era la información era que no se sabía si eso había llegado importado de otro lado porque en ese momento se sabía que estaban la de Brasil y la de Venezuela entonces se creía que la que llegó a Colombia era la de Venezuela entonces empezamos en ese momento entrevistamos algunas personas de hecho que era algo de lo que tú mencionabas como antes que había pasado y haciendo como todo ese levantamiento de información con la gente hubo una persona que narraba perfecto un accidente con leonomia él se recuperó pues sin antiveneno y él decía que su accidente había sido en 1993 tengo como muy muy registrada ese dato y él mismo me dijo yo las vi en estos días en un caño acá cerca pues cerca no porque me dijo es en un caño a cuatro horas a caballo entonces yo voy mañana de madrugada y se las traigo y en efecto él fue y las colectó y me las trajo en el año 2001 entonces en ese momento pues no yo quería claro queríamos entender todo lo que estaba pasando entonces yo quería hacer el ciclo de vida quería hacer como un levantamiento epidemiológico traje las orugas a Bogotá no fui muy exitosa en la crianza se me murieron cuando estaban ya en estado de pupa pues era una situación del país también muy compleja entonces el trabajo de campo era muy demandante como en términos de logística porque pues la situación de orden público no permitía estar andando por el campo buscando orugas y desde ese momento yo quedé como con ese con esa pasión en mi corazón traté de continuar con esa investigación después de graduarme y fue muy complicado realmente no había donde no había espacios como donde se pudiera trabajar con esto entonces finalmente terminé trabajando con los otros insectos de importancia médica con vectores que transmiten enfermedades y seguí mi mi formación con vectores de enfermedades y cuando regresé a Colombia en el 2011 y me vinculé a la universidad como profesora justo apareció una estudiante que me dijo yo quiero hacer alguna investigación en colaboración con Brasil y desde mi pregrado desde la primera tesis tuve la enorme fortuna de también contar con unos colegas brasileros absolutamente espectaculares generosos que como tú dices pues en esa época que celular ni que internet ni que nada me fotocopiaron toda la literatura que tenían disponible me mandaron por correo la información muy dispuestos a colaborar y pues 10 a 11 años después yo los volví a contactar y les dije podemos volver a retomar el tema de orugas y ellos completamente dispuestos y ahí como que se volvió a reactivar esta esta investigación ahí es donde te cuento que fuimos a campo recolectamos las orugas mi estudiante pues extrajo el veneno y nos fuimos a Brasil a hacer los estudios y cuando les mostramos las fotos nos dijeron pero esto no es la oruga con la que nosotros pensamos que ustedes iban a llegar o sea si ustedes ven las fotos estas orugas son completamente diferentes la que se supone que iban a traer y la que trajeron y nosotras no puede ser entonces en ese momento fue como tenemos que poder identificar las orugas que hacemos y ahí fue donde contactamos al museo de historia natural de Londres al museo de historia natural de París también el instituto Humboldt Mayling González nos ayudó muchísimo y empezamos a armar como esa red de colaboración de bueno vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y más o menos desde esa época desde el 2012 2013 como que se abrió nuevamente esa línea de investigación y como te digo he tenido la fortuna de que hay varios estudiantes que esto les parece absolutamente fascinante entonces ya hemos avanzado muchísimo y hemos podido ya estudiar la composición de los venenos con proteómica cada vez reclutamos más colaboradores y más apasionados entonces el grupo que tenemos conformado es un grupo tanto de estudiantes de primera categoría apasionadísimos dispuestos a seguir en esta locura como de investigadores que están muy interesados y me causa como curiosidad saber qué opinan las personas que no son investigadoras o también los investigadores que no tratan como estos temas de que tú estudies estas orugas por ejemplo tu familia tus amigos o sea les parece raro extraño este animal si les parece yo creo que desde el día uno les parece a todos una locura porque pues es una locura pero además como te decía yo no hemos tenido financiación aparte de la universidad que si nos ha apoyado muchísimo pues donde yo trabajo siempre nos han apoyado con recursos para hacer la investigación pero la situación es que yo recibo una llamada que me dicen hay orugas en el meta y yo al otro día estoy montada en mi carro yéndome a recoger las orugas al meta entonces esto claramente trae unas implicaciones importantes porque para la gente pues no es como lo común ¿cierto? generalmente el trabajo de campo es como tú lo planeas tienes el presupuesto sabes cuándo vas a ir preparas el equipo y como que sigues una secuencia un poquito más lógica de cómo se obtienen los datos en este caso una llamada es hay que volar porque es que las queman las matan se mueven entonces la respuesta cuando hay orugas tiene que ser inmediata y pues eso hace que para toda la gente alrededor sea muy chistoso que yo tenga como esa prioridad tan clara en mi vida y para terminar esta conversación que ha estado pues súper interesante hay una pregunta ya un poco más no sé abstracta que te quisiera hacer y es como que uno piensa en estas orugas y dependiendo de cómo las veas podrían ser nuestras enemigas porque pueden hacernos daño o podrían ser pues animales fascinantes pues para estudiar yo quisiera saber tú cómo te sientes al respecto de ellas o sea qué sientes por ellas son como el villano al que tenemos que derrotar o el que queremos estudiar y o algo entre los dos o sea cómo cómo te sientes al respecto si yo siento que es una combinación nunca diría como que es algo que nos toque derrotar ni eliminar porque eso es algo clave sin embargo entiendo la reacción de las personas de querer eliminarlas y lo comparto o sea en algún momento si las orugas aparecen cerca de una vivienda si hay niños como te contaba supimos de un accidente la semana pasada de un niño entonces en esos casos entiendo que la respuesta sea vamos a quitarlas eliminar las orugas entonces desafortunadamente el riesgo que implican es tan alto que no diría yo no déjenlas ahí o intenten moverlas de un lado al otro en ese caso pues digamos que la directriz también un poco de la Secretaría de Salud es eliminarlas y a mí me parece que esa es la medida adecuada cuando están cerca de las viviendas sin embargo pues el potencial que presentan estas especies es impresionante porque como estábamos hablando tener como estas características de composición del veneno tan especiales lo que probablemente va a abrir son una cantidad de opciones de bioprospección en Brasil las proteínas que se han aislado de oblicua ya una de ellas se le ha dado un uso como un anticoagulante ya es un medicamento que está en el mercado como anticoagulante entonces no se debe como dejar de lado que cualquier especie va a tener una cantidad de posibilidades de investigación adicional y que nunca debería ser como la directriz que las tenemos que eliminar pero pues lo que es interesante es que justamente como te decía mis investigaciones se mueven entre la salud pública y el medio ambiente entonces hay que conciliar muy bien como que directriz diría daría el ministerio de ambiente cierto jamás de pronto desde esa perspectiva uno diría eliminar especies pero desde la perspectiva de salud pública pues sabemos que hay una cantidad de especies que impactan en salud pública y que también es importante entender cómo se pueden controlar claro y más ahora uno para también como finalizar un problema que están que está como incrementando es que hay más accidentes y esto tiene que ver con los cambios en las regiones de los ecosistemas si nos puedes contar un poco qué ha hecho que se den más accidentes sí tampoco tenemos una como un estudio al respecto donde sea súper comprobado pero lo que nosotros creemos es que estas especies viven generalmente en zonas boscosas o sea no su preferencia no va a ser estar cerca de las viviendas de las personas pero a medida que uno aumenta la deforestación y aumenta digamos la sustitución de los bosques nativos por cultivos y sabemos pues que la orinoquía ha sido bastante intervenida pues esas especies empiezan a buscar su fuente de alimento en los árboles que haya disponibles y si los pocos árboles que quedan son por ejemplo los de las cercas de los cultivos las de las cercas de los animales o los que están cerca de las viviendas pues las orugas se van a empezar a alimentar de esos árboles la polilla va a venir a poner los huevos cerca de las viviendas y las orugas van a estar ahí cerca y otro factor que influye mucho es la luz porque todos estos insectos son muy atraídos por la luz entonces si además de la transformación hay urbanización y se introducen fuentes de luz pues eso va a traer a las polillas para que estén más cerca de las viviendas entonces si es muy probable que los cambios en los ecosistemas sean los que están acercando cada vez más a estos insectos a la gente y que por eso han aumentado los accidentes bueno no pues muchos éxitos con todas las investigaciones que vienen sé que son muchos caminos que quieren seguir y ojalá mucha más gente se siga uniendo a esta iniciativa más investigadores más estudiantes muchas gracias gracias Gabriela la historia de Camila González con las orugas Lonomia me parece tan interesante porque es la historia de alguien obsesionado por un tema que a pocos les importa y del que casi no se sabe es una de esas historias quijotescas de alguien que con un muy poco apoyo y financiamiento está avanzando las fronteras de la ciencia y descubriendo cosas nuevas sobre una especie de la que no se sabía prácticamente nada su entusiasmo es tan contagioso que ha logrado sumar a muchas investigadoras e investigadores que también quieren descubrir más sobre estas orugas su investigación puede ser útil para prevenir futuras muertes y también para investigaciones en campos de biomedicina y farmacéutica que salven vidas en el futuro muchas gracias a Camila por la charla a ustedes por escuchar y que la aglonomia los acompañe y que la aglonomia a ustedes de te